¡Ya la trae! Más de 300 y un balizos en el anfitriato con Fernández. El malado con el nido que nos diluja una postral inmensa. Que dice que se quinta de no presenciar a través de la TV pública. Bien, por el buen provecho. ¿Estás en tu casa? ¿Estás invitados ahí? Buenas jornadas. Te esperamos todos y cada uno de los días. Estás aquí inocenciando. Se gase de diferentes partes. Eso es por el sacrificio. Nosotros estamos felices de vivir esta gran noche. Primera jornada del campeonato de las tropillas encantadas. Que se dio este año como un federalismo participativo. ¿Ven qué ofrece? Le mando un abrazo. Nos preparamos para el campeonato. Si Dios quiere, ¡sale! Tropillas encantadas. Espectáculo, un presuncio. Este día tabaco. Olor a su humor que tiene que ver con el paisaje que venimos. Cada uno de los hombres que han hecho de la patria lo conocen, lo sienten. Los deportados de a quien quieras que vivan y a su familia. Y no te rendiste esto. Profundamente, Antonio Manuel Torquín Lúñez. Esto es de gozo, de gozo, de gozo. Se vienen los torcianos, los torcianos van a poder. Se vienen los torcianos, los torcianos van a poder. Se vienen los torcianos, los torcianos van a poder. Entonces, hay que contar. El ganador de cada una de las noches. La suma todo en el mundo para estar empezando. Vamos a esperar para ese momento para allá. Si está de nuevo, me dices. Me espera el campeón. Me espera el campeón. Me va a pasar el campeón por acá. Me va a pasar el nombre. Se está todo bien con el que ingresó ya al Nona para hacer el campeón. Feliz y pa' él. Contabilizamos a Diego Ponce que está con los torcianos. Le pasamos recuerdos. Anda por ahí, jugando Simón. Desde el viernes que nos vieron. Es el viernes que nos vieron. Por acá viene orillado con estos camisos. Vamos a guardar, eh. Viene con el salvo también. Diego salió, no está todo. A ver, si están los proyectos. Se me cierran, no puede ni elevar. Ahí nos va a sacar, no pasa nada. Pero si está en todo, ¡ja, ja! A ver, a ver, a ver, a ver. Los bancados también se van prendiendo. Nico, está bueno y todo. Cerrales, 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 Diego. Abuela Pirula, feliz cumpleaños.